Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y bueno, pues en la pausa estabas recordando Enrique que en el sexenio pasado hubo bastante materia para aplicar esta ley, por ejemplo. Sí, tú hablabas de la discriminación oficial cultural también que existe en el Poder Judicial, por ejemplo, que es una estructura muy, muy, muy conservadora. El Poder Judicial, todos los jueces suelen tener una idea del derecho muy, muy conservadora, también el Ministerio Público, pero el gobernador Emilio González Márquez nos dejó unas joyas en términos de comunicación que eran muy discriminatorias. Recordamos el tema de yo no le he perdido asquito, una frase completamente homofóbica, todo eso, o lo de mejor les damos un condón y un six, no sé si se acuerdan de esa que también tiene profundamente discriminatoria. O la de, cuando describió a su secretario de Salud Carranzón, dijo, bueno, es medio morenito, no está muy guapo, pero es buen doctor, ¿no? Como si una cosa y otra tuvieran que ir aparejadas forzosamente. Entonces, bueno, cuando hay una discriminación oficial también, ¿cuántas personas no se reflejan en esa figura, no? Que es el gobernador, al fin y al cabo. Sí, y yo creo que seremos los quienes estamos al frente del gobierno en cada uno de los ámbitos, los primeros en cuidar nuestro lenguaje, cuidar nuestras acciones, y eso será bueno. Yo creo que el pueblo de Jalisco, los ciudadanos, se merecen el mayor de los respetos. Y en ese sentido, creo que tenemos que salirle, para tener una mejor calidad de vida, para aspirar a mejores estadios de bienestar, pues tenemos que hacerlo siendo mejores. Y creo que uno de los pies que tenemos, y es como decías cultural, Enrique, la discriminación muchas veces viene desde las familias, la discriminación a los hijos. Hay señalamientos, o sea, desde ahí ya les van creando algunos traumas, precisamente por discriminarlos, por comparar a un hermano con el otro. Ahí está muy enraizada en nuestra cultura. Es cultural, aunque también es institucional, como usted dice. Pero yo creo que lo grave lo institucional, ¿eh? Sí, pero si a mí me castigan por discriminar, en una generación vamos a tener otro tipo de personas. Porque al fin y al cabo yo puedo discriminar muy fácil si no me castigan. En el momento en que me castigan voy a decir, bueno, tal vez no por convicción, pero no voy porque me cuesta en el bolsillo, porque tengo una amenaza. Cuando no puedes, tú un tema cultural lo tienes que empezar atacando con leyes, con sanciones y con reglas para que después se vuelva parte de nuestra cultura. Sí, claro. Hacer conciencia, ¿no? Una vez que alguien vaya a la cárcel, efectivamente, durante tres meses. A ver si me dice tan fácil. A ver si a otro se le ocurre seguir haciendo lo mismo. Porque de verdad hay un asunto súper enraizado en lo que se refiere a la discriminación, diputado, y qué bueno que trae este tema, usted de acolación, y qué bueno que lo pone en la discusión pública. Porque, por ejemplo, ahora que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se determinó hace cosa de 15 días que el simple hecho de utilizar palabras como maricón o como puto para determinar que alguien es menos, eso es causa de un tipo penal, de agravar una causa penal y de incluirlo en un juicio. Hay mucha gente que se enojó. ¿Cómo es posible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Se violaba la libertad de expresión. La libertad de expresión. ¿Cómo es posible que atente contra mí? Yo tengo el derecho de decirle puto a quien quiera. Bueno, momento. El asunto es que lo que estamos haciendo con ese lenguaje es hacerle saber a la gente que alguien con una preferencia sexual distinta es menos. Es menos. Y que por lo tanto hay que tratarlo mal. Lo mismo pasa con los indígenas, porque decimos pinche indio, ¿no? Lo mismo pasa con las personas morenas, lo mismo pasa con los pobres. Es que es pobre, es que es naco. ¿Qué pasó ahí en el parque en Providencia? Un parque que desalojaron donde las personas que trabajan en las casas... Se refirió al parque de las chachas. Sí, entonces, y pidieron que las desalojaran de ese parque. Pues esa es una discriminación así muy ruda. Sí, en un espacio público que pagamos todos los ciudadanos. Lo como discriminación es que algunas empresas, incluidas algunas periodísticas, por cierto, como algunos diarios, apliquen exámenes de ingravidez a las mujeres para determinar si están embarazadas y si están embarazadas no las contratan. O exámenes de VIH para determinar si hay un riesgo en contratar a un trabajador por ser seropositivo. Eso es discriminación y eso es justamente lo que combatiría esta ley. Sí, en una encuesta que se hizo y que tenemos los datos, fíjate que los mayores índices, o sea, la percepción de los ciudadanos, que el mayor índice de discriminación se da por cuestiones laborales, de salud, religiosas y de color, de color de la piel. Es muy interesante eso. En la encuesta nacional de discriminación, que es una encuesta muy bien hecha, hay temas como, primero la zona metropolitana de Guadalajara sale como la ciudad que más discrimina en todo el país, la urbe que más discrimina en todo el país, uno. Y otra cosa que es muy interesante, a los niños les ponen una serie de tonalidades, de colores, y les hacen que se describan desde el totalmente blanco hasta el totalmente negro. Y todos se describen más blancos de lo que realmente son. Estamos hablando ya de un tema cultural muy arraigado, que es blanco es bueno, blanco es anhelable, es deseable, y negro es malo. Y al blanco le va bien y al negro no le va bien. Entonces... No, y en muchas spots publicitarios, o sea, prefieren el color blanco, dicen la rubia sobre la... Pues hay que verlos a consultor todos los días. Sí, sí, digo, son acciones y publicidad discriminatoria. Entonces todo eso va a tener que cambiar, ¿no? Y tiene que cambiar para mejorar sobre todo la dignidad, que la dignidad de las personas sea respetada. Muy bien, diputado, en cuestión de tiempos decía, nos hemos esperado que entrara el nuevo gobierno para dictaminar esta ley. ¿Cuándo cree usted que podría estar dictaminada en comisiones y cuándo podríamos estarla viendo, ojalá, aprobada en el pleno? Pues esperemos que para finales de abril ya podamos haberlas dictaminado en las comisiones a las que se turnó y pase al pleno. Creo que estaremos a principios de mayo ya con una aprobación o rechazo de esta iniciativa. Esperemos que sea admitida y que pasen los filtros de las demás comisiones, de todas las comisiones que dictaminan y del pleno finalmente. Creo que es un tema sensible, es un tema que ha sido visto con agrado, con buenos ojos por el tema que trata. Y sí, hay algunos grupos que sí quisieran una ley, pero ese es lo que yo les decía a ustedes, ese es mi argumento, es mi explicación y no podemos llenarnos de leyes. Tenemos que castigar la discriminación que es lo fuerte, es el fondo del tema, castigar la discriminación para que ya no se siga dando. Muy bien. Pues muchas gracias diputado por platicarnos acerca de esta iniciativa y por supuesto que estaremos al pendiente de lo que pueda suceder en el Congreso para aprobar estas modificaciones. Que de verdad yo sí creo que en esta materia, como en otras, como derechos humanos y como transparencia, son el tipo de cosas que hacen falta. Porque si seguimos todavía con la esperanza de que solamente por señalar a alguien, solamente por exhibir a alguien, por discriminar, por no cumplir la ley de transparencia o la ley de derechos humanos va a cambiar, pues estamos fritos. Estamos fritos porque hemos visto que ya hay leyes que tienen 10 años aplicándose y que hasta la fecha siguen siendo lamentablemente letra muerte y nadie les hace caso. Sí, yo creo que la mejor manera de combatir cualquier delito, cualquier conducta que lesione la dignidad de las personas, como esta, es el castigo. Digo, en esto es el castigo. En otras acciones podrá ser la prevención, pero aquí yo creo que ya no da la prevención, ya es el castigo. Exacto. Bueno, pues así llegamos al final de ángulos rápidamente de los temas del Congreso. Enrique traía temas. Se nos fue el tema, se nos fue vivo el diputado. Bueno, pues usted si va a utilizar los 105 mil pesos que les dieron para contrataciones. Sí, yo creo que, mira, yo le decía Enrique así de rápido, yo creo que antes había quien podía utilizar hasta 500 mil pesos y yo creo que con esto se está homologando y todos tenemos la posibilidad de contratar el, o sea, el tope, el tope para contratar personal. Y ahora es personal que no se queda, que se va al final de la legislatura y creo que ahí le salimos ganando, ahí el presupuesto le ganamos, ahí estamos haciendo un ahorro sobre 20 millones de pesos. Y yo creo que, ¿qué es lo mejor? Lo único que queda duda, diputado, y es lo que platicamos, es que pueda servir esto, lo mismo que las casas enlace y todo el dinero que recién extras, como sobresueldos? Y no para pagar asesores o para pagar una unidad de vinculación ciudadana, sino como sobresueldo del diputado. No, yo creo que cada diputado si tenemos la obligación de explicar y de informar en qué lo estamos gastando, cómo lo aplicamos. Y los resultados se ven. Yo puedo decir que tengo casa de enlace y no doy el domicilio, pues ¿dónde está la casa de enlace? O tengo como casa enlace un domicilio que no tiene actividad. Yo creo que la ciudadanía, sobre todo la de los distritos que está cerca de nosotros, está al pendiente de lo que está sucediendo. Sí, bueno, ahí solamente la crítica sería que les faltó poner un par de candados, a lo mejor aplicar lo que a su vez ya habían aprobado, que era el tabulador, para que no se contraten. Sí, no, se va a aplicar el tabulador, se va a aplicar el tabulador, se va a comprobar, se va a... Y aquí lo que estamos eximiendo tiene el Congreso de responsabilidades laborales con las personas que contratamos, la responsabilidad será de uno. Pero sí, lo que puede darse el riesgo... Y no se entiende con su contratación. Sí, el riesgo es... El outsourcing, dicen. El outsourcing. Que alguien no lo aplique y se quede con él. Ese es el riesgo. Es que justamente ese es el candado, que deberían haber puesto también, y estamos obligados, cada diputado, a transparentar a quiénes contratamos y cuánto le falta. No, pero muchos de los que salieron, basificaron y se va una cuota de los que basificaron. Y la siguen cobrando, ¿no? Por lo demás. Bueno, pues muchas gracias, diputado, por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Claro. Y gracias a ustedes. Quédense en Ganar el 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!